Esta es el área VIP del Barcelona, el Stadio Camp Nou, puro lujo, eh. Pinche meseros eso, se viven para tenerlo un y darle puro alcohol. Allá está el Ojo de Agua. Allá en mero fondo. Por todos lados bocadillo, eh. El estilo de Will Salgado, de Choto. Y este par de homosexuales son los únicos que dejaron entrar al estadio. Saludos para las cámaras. Saludos, difícil salud. Estamos exactamente en el mero Camp Nou. Excelente. Aquí lo que pasa es que la luz chinga, Humberto, eh. No, no, no. No, aquí sí. Lo que pasa es que el contralujo de Humberto. Ya, por eso. Salud. 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 Catalán. Catalán, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy en Gaudín del Barça Sevilla, aquí al Camp Nou. Visca Barça. Visca Barça. Visca Cataluña. Visca la cerveza. Amén, Jesús. Ok, ok, ok.